Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de análisis, comentarios sobre las noticias del momento en Nicaragua. Conversaremos con los periodistas de Confidencial y esta semana, Cindy Regidor, Yader Luna y Iván Olivares. Buenos días, Cindy. Hola, buenos días, Elmer, Yader, Iván y a toda nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento a través de nuestras plataformas en Facebook Live y en YouTube. También estamos en un space de Twitter, así que gracias por estar pendiente de este resumen de lo mejor del periodismo de Confidencial durante esta semana. Empezamos comentando que el día de hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso queremos saludar a todas las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo y en especial en Nicaragua por la enorme labor que han hecho de documentar los abusos, las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país y que en Nicaragua lamentablemente sabemos se ha deteriorado la situación para la ciudadanía en general que carece de los derechos humanos más básicos, inclusive las libertades civiles y los defensores y defensoras de derechos humanos se han mantenido firmes en su convicción por defender a todas las personas sin importar su ideología, sin importar su género, su sexo, su raza, su etnia. Gracias por esa increíble e incansable labor. Saludamos con especial afecto a las personas que se encuentran en las cárceles de Nicaragua por esa labor de defensa de los derechos humanos. Existen en Nicaragua más de 160 presos políticos y entre ellos hay defensores de derechos humanos que están ahí por el simple hecho de haber levantado su voz por las injusticias que se cometen en el país y desde Confidencial nos sumamos a esa demanda que existe para que en Nicaragua vuelva a existir democracia para que puedan haber derechos humanos garantizados para todas las personas. En especial saludamos a la doctora Vilma Núñez que justamente hoy es protagonista de una de nuestras piezas periodísticas en nuestro sitio confidencial.com.ni. les invitamos a leer ese trabajo sobre esa labor de más de seis décadas que la convierten en una veterana defensora de derechos humanos, fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Doña Vilma se mantiene defendiendo los derechos humanos en el país con el temor de ser encarcelada al ver cómo varios de sus colegas y personas a quienes ella ha defendido están ahora en la cárcel. Esperemos que esto no suceda por supuesto, la necesitamos con nosotros, con buen estado de salud y con esa convicción y esa energía realmente admirable. Les invitamos a leer una reseña de su carrera, de su trayectoria como defensora de los derechos humanos. También queremos invitarlos hoy a que participen en ocasión del día de los derechos humanos en una charla virtual en la que va a estar nuestro caricaturista Pedro Molina, que es el ganador del reconocimiento a la excelencia periodística del premio Gabo 2021. A propósito del lanzamiento de su más reciente ebook titulado Recortar es resistir rostros de víctimas de la represión. Esta es una iniciativa con la que se contribuye a la construcción de memoria colectiva en Nicaragua. Si quieren participar, pues están a tiempo, les comento porque el evento se va a llevar a cabo hoy a las 11 de la mañana hora Nicaragua y ahí va a participar también el caricaturista ecuatoriano Javier Bonilla, conocido como Bonil, y la actividad va a estar moderada por nuestro colega productor de La Última Mirada News, Juan Carlos Ampie. Entonces, invitados para que se sumen, se pueden inscribir a través de nuestro sitio, ahí van a encontrar una nota en donde aparece el enlace para inscribirse y participar por Zoom, o bien pueden también seguir la transmisión a través de Facebook y de YouTube. Ahí se va a conversar sobre el rol de la caricatura periodística como una herramienta de denuncia social y la importancia de la búsqueda de justicia en Nicaragua. Y bueno, vamos ahora a entrar en materia de las noticias más importantes de esta semana. Por supuesto, la sorpresiva noticia, el sorpresivo anuncio del rompimiento de relaciones de Nicaragua con Taiwán. Ayer apareció el canciller Denis Moncada haciendo una breve comparecencia a través de los medios de propaganda del régimen Ortega Murillo diciendo rompemos relaciones con Taiwán y reconocemos únicamente a China. Ahora después vimos también cómo en algunos videos aparecían ya los hijos de Ortega en un claro acto de nepotismo. Además, hay que recordarlo, Laureano Ortega y Rafael Ortega también, pues ya en un acto oficial en China con autoridades chinas oficializando esta nueva relación. Vamos a conversar más adelante acerca de lo que implica, qué pasó, las reacciones, por supuesto. Taiwán ahora se queda sin uno de los países, de los pocos países que los reconocían como república. Una larga amistad y una exitosa cooperación que beneficiaba a ambos pueblos fueron despreciados por el gobierno de Ortega. Eso dijo el Ministerio de Exteriores Taiwán en su cuenta oficial de Twitter. Esa larga amistad se puede medir en miles de millones de dólares que le fueron entregados a Ortega con muy pocas condiciones, inclusive después de la represión que ocurrió en 2018. Taiwán decidió mantenerse fiel y cercano al régimen Ortega Murillo. Más adelante vamos a conversar con nuestros colegas sobre esa generosidad de parte de Taiwán y cómo le paga el régimen Ortega Murillo. Además, ya hay a partir de ahora un cambio en el lenguaje de Taiwán hacia Ortega y Murillo a partir de ese rompimiento de las relaciones diplomáticas. Como decía, ahora Taiwán se queda con un número de países menor que lo reconocen como Estado independiente, solamente 14. Entre ellos hay varios latinoamericanos como Guatemala, Honduras o Paraguay. En Centroamérica ya otros habían decidido romper con Taiwán e irse con China, como era el caso de Costa Rica, de Panamá y El Salvador también. Otra de las noticias de la semana fue que Estados Unidos amplió las sanciones contra el asesor presidencial Néstor Moncada Lau. Este es uno de los más cercanos colaboradores de la pareja presidencial y las autoridades estadounidenses anunciaron que castigarían a toda su familia este 9 de diciembre. Eso incluye esposa e hijos y lo señala presuntamente de estar involucrados en actividades de fraude aduanero y operaciones corruptas. Ya Moncada Lau había sido sancionado del 27 de noviembre de 2018 junto con la vicepresidenta Rosario Murillo. Ahí le señalaban por una responsabilidad y complicidad con graves abusos de derechos humanos en Nicaragua. Esto también a raíz de la represión desatada en contra de las protestas de la rebelión de abril de ese mismo año. Y ahora dice el Departamento de Estado se designa a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del régimen, por incurrir en una corrupción significativa, dice, al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir un esquema de fraude y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Es la información que tiene el Departamento de Estado y basada en esa información pues aplican estas sanciones que se extienden también a la esposa de él, Lidia Vargas de Moncada y los hijos Claudia Moncada, Ernesto Moncada, Alan Moncada, Néstor y Lidia Moncada, también designados bajo esta acción, dice. Y siempre en el plano internacional vamos a hablar más adelante en detalle sobre la más reciente resolución de la OEA acerca de Nicaragua, que fue aprobada este 8 de diciembre con una mayoría de 25 votos, al igual que la resolución anterior. Esta resolución va en línea de la evaluación colectiva que estaba haciendo la Organización de Estados Americanos tras aprobar en la Asamblea de Cancilleres o la Asamblea General el pasado noviembre una resolución que decía que desconocía los resultados de las votaciones en Nicaragua. La evaluación colectiva se realizó en las semanas posteriores a esa resolución y vemos cómo ahora pues se sometió este proyecto de resolución a una votación que tuvo 25 votos a favor, 8 abstenciones y solamente un voto en contra, que es el voto de Nicaragua. ¿Qué dice esa resolución? Bueno, primero dice claramente que Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana, pero además manda que se conforme una misión de buenos oficios de alto nivel para que pueda visitar Nicaragua y llegue a un acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre varios puntos. Además, hacen énfasis en la liberación de los presos políticos. Esa parte es muy importante, de hecho, la liberación de los presos políticos lo mencionan antes que el tema de la misión de buena voluntad o de buenos oficios y luego destacan como una acción que debe darse de forma urgente. El secretario Luis Almagro ahora tiene hasta el 17 de diciembre para anunciar cuáles fueron los resultados de las gestiones con el gobierno de Ortega para que se pueda dar esa visita de esa misión. Lo que esa misión busca es, bueno, que se dé un diálogo entre distintos actores políticos, que se realicen nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se deroguen las leyes represivas que existen en el país. Los 25 gobiernos que votaron a favor son la mayoría de países de Centroamérica, de Norteamérica, América del Sur y el Caribe, y los únicos que se abstuvieron este miércoles fueron Belice, Bolivia, Honduras, México, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. Hubo un cambio en el caso de Argentina, que en la resolución pasada, que desconoció la votación, votó a favor, a pesar de que antes se había abstenido todo el tiempo, esta vez votó a favor de esa resolución, pero ahora nuevamente volvió a su postura de abstenerse sobre los asuntos de Nicaragua. El 17 de diciembre es la fecha tope, vamos a ver qué dice Almagro acerca de estas gestiones que él debe realizar para que el gobierno de Ortega acepte esa misión de alto nivel. ¿Cuáles son las posibilidades de que el gobierno acepte esa visita? Vamos a hablarlo y comentarlo más adelante con nuestros periodistas y si ustedes también quieren comentarlo, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, queremos también escuchar lo que opinan. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre cómo Ortega quedó excluido de la cumbre de la democracia, estuvo siendo llevada a cabo en Estados Unidos, fue organizada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, ahí no estuvo Nicaragua, no estuvo Guatemala, no estuvo El Salvador tampoco, y lo que ha hecho el régimen es decir nosotros estamos alineados con el otro lado y entonces aparecieron nuevamente los hijos de Ortega con el ministro de Hacienda y la embajadora Alba Torres en ese país, en Rusia, aparecieron en una nueva visita en Rusia en donde pues hablaron de el fortalecimiento de las relaciones entre Nicaragua y Rusia. Como decía nuevamente Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, fungiendo como asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación y Rafael Ortega Murillo lo describen como un delegado presidencial. Y ahí surgió además la firma de un memorando de entendimiento de cooperación en el uso de energía nuclear con fines pacíficos. Firmaron ahí un documento y dice ahora el régimen de Ortega que Rusia va a construir una planta nuclear en Nicaragua. Eso se suma al largo listado de proyectos y megaproyectos que ha prometido el régimen que se realizaría en Nicaragua y que hasta la fecha no hemos visto que se han concretado. Vamos a conversar con Iván, me dicen que tiene una lista de esos proyectos que han anunciado con bombos y platillos y que finalmente pues no se han llevado a cabo. Y de regreso en Nicaragua vamos a hablar un poco más sobre los resultados de una encuesta de libertad y democracia. Hay un dato muy interesante sobre cómo los nicaragüenses, una buena parte de los nicaragüenses dice que estarían dispuestos a perder garantías económicas con tal de recuperar libertades civiles y la confianza en el sistema electoral. Eso es diferente que en el caso de otros países centroamericanos en donde dicen los ciudadanos que pueden tolerar la concentración de poder y que priorizan el tema de la economía por encima del tema de democracia. Costa Rica 65%, Guatemala 55%, El Salvador 53%, Honduras 53% también, dijo, dijeron que preferían garantías económicas por encima de una democracia sana. Y eso, en el caso de Nicaragua, ese resultado fue apenas de un, fue a solo un 45%. Eso se puede explicar a lo mejor por todo lo vivido en los últimos tres, casi cuatro años de represión estatal en Nicaragua y que se refleja en otro estudio cuyos resultados también salieron esta semana, que es el CIVICUS Monitor, que te dice que Nicaragua pasó de tener un espacio cívico represivo aserrado y el informe señala que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de supuestos, bueno, opositores al gobierno, ciudadanos, la criminalización de las organizaciones de sociedad civil y los ataques a los medios de comunicación le dan esta nueva calificación en el continente que solamente tenía Cuba hasta ahora. Y bueno, también esta semana hizo una reaparición el presidente Daniel Ortega tras un mes ausente, 29 días en total. Y esto fue a propósito de la gritería el martes 7 de diciembre en un rezo privado familiar en su casa, en el Carmen. Ahí apareció junto a su familia. Y bueno, Ortega había estado ausente durante estos 29 días antes de ausentarse por este largo periodo. Había pronunciado un virulento discurso de odio contra los presos políticos que mantiene en las cárceles. Había tenido antes de las votaciones una serie de participaciones bastante seguidas y finalmente, bueno, nuevamente volvió a retirarse por 29 días de cualquier aparición pública y dejando únicamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, que se mantiene fiel a sus llamadas telefónicas todos los días a través de los medios oficialistas. Bueno, me gustaría ahora empezar a conversar con nuestros colegas que nos acompañan, con Elmer, con Yader y con Iván. Y me gustaría que empezáramos hablando sobre la noticia de la que todo mundo comenta y es acerca de la ruptura de las relaciones de Nicaragua con Taiwán para sumarse a los países que están alineados con China. Yader, acabas de ver un tuit del vicepresidente de Taiwán que ahora habla de una manera distinta y se refiere de una manera distinta al gobierno de Ortega y Murillo. Efectivamente, Cindy, llama la atención el tuit del vicepresidente de Taiwán, Chin Teng Lai, que dice que a pesar de la desafortunada decisión del régimen Ortega, la amistad entre Taiwán y el pueblo nicaragüense seguirá siempre vigente. La defensa de la democracia es la misión que nos une, dice en su Twitter. Pues llama la atención que por primera vez el gobierno de Taiwán, digamos, califica de régimen a Ortega. Un aliado al que no llamó así hasta ayer, pues, básicamente. Él habla de la defensa de la democracia, pero ese es un reclamo que se le hizo desde la sociedad civil durante mucho tiempo. Y no, y pues no, no, nunca lo calificaron de esa forma, pues, nunca tomaron una posición más beligerante que es lo que le demandaba la población. Básicamente, digamos, de la relación de Taiwán con Nicaragua, pues, lo que se conocía es que precisamente al ser una región, un país que no es reconocido internacionalmente por muchos países, ahora se queda solo con 14 países que lo reconocen a nivel mundial, pues, ellos no querían molestar al régimen e incomodarlo, y precisamente perder ese reconocimiento a Nicaragua que ya, pues, lo perdieron esta vez. Me pregunto quién financiará ahora varios de los proyectos como las casas maternas, incluida la que está en el edificio confiscado de confidencial. Me acuerdo que en su momento incluso se intentaron separar los representantes taiwaneses de ese acto arbitrario por parte del régimen, pero la vicepresidenta había dicho que ellos eran quienes patrocinaban el funcionamiento de estas casas maternas, y eso es apenas uno de varios de los proyectos que tenía Taiwán en el país. Sí, es fácil, sin dibujar en internet, uno hace una búsqueda rápida de Taiwán, Nicaragua, y las últimas noticias, digamos, me llamó la atención, el noviembre pasado la ciudad de Managua, la alcaldía de Managua, declaró huésped de honor al embajador de Taiwán, hace poco menos de un mes, es decir, ese cambio parece un cambio repentino, también estaban financiando el proyecto de vivienda Bismar Martínez, que es uno de los proyectos insignes del régimen para resarcir a la población según ellos y para nombrar a una de las víctimas según ellos del intento de golpe de Estado, que es Bismar Martínez. También Taiwán estaba bastante vinculado a ese proyecto del régimen, no sabemos qué va a pasar con todo eso, también hay muchos nicaragüenses que estaban becados en Taiwán, incluyendo hijos de funcionarios del régimen, veremos qué pasa con toda esa situación. Iván, ¿sabemos cuánto es el dinero que Taiwán había entregado al régimen de Ortega en concepto de cooperación durante estos años, desde que Ortega llegó al poder en 2007? Bueno, esa es una tarea enorme que no he hecho todavía, ayer estuvimos trabajando, sí, por ejemplo, sí la puedo conseguir, créeme, pero requiere un poco más de tiempo. Los datos que sí estuve viendo ayer fueron los de los dos últimos años, en donde, y estoy hablando ahora solo de donaciones, no de préstamos, no de financiamiento de proyectos, etc., donaciones habían sido 28 millones de dólares el año pasado y 29.7 en los primeros tres trimestres de este año. Esos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda y se habían utilizado para un montón de cosas, pues ahí publicamos la lista de los ministerios que habían recibido parte de eso, y está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía Familiar, el de Educación, el de Salud, hasta el SINAPRED. El SINAPRED, de hecho, es el que más recibía, como un tercio del monto total. Así que son muchas instituciones. Por lo pronto, son donaciones que ya están recibidas, así que ese dinero, bueno, se puede perder todavía, pero no se va a perder en el sentido de que Taiwán no lo va a entregar. Lo que tendrán que ver es que si alguno de esos, y de verdad que no lo he revisado, ¿cuáles de los programas y proyectos que están previstos en el presupuesto 2022 cuentan con financiamiento de Taiwán? Y en todo caso, si son proyectos que ya están aprobados, desembolsados, etcétera, o si están pendientes. Ahí hay una tarea más que hacer, pero igual requiere, el proyecto del presupuesto es un documento enorme. ¿Qué pasaría con el BESIE? Taiwán es uno de los socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, y comentabas ayer que fue uno de los países que votó para que se suspendiera la inauguración de la sede del BESIE en Managua, que iba a ser este 15 de diciembre. Esa inauguración se suspendió porque el edificio no estaba terminado, pero también hubo quienes dijeron, fuentes del BESIE, dijeron que había motivos ulteriores, pues que tenían que ver con un alejamiento del régimen. Taiwán había votado para que se suspendiera, quizás eso enojó al régimen, no quiero decir que esa fue la única razón por la cual rompiesen relaciones, pero tal vez había una relación un poco más incómoda en las últimas semanas. Así parece. Una fuente nos dijo, y todavía estamos tratando de confirmar con otras fuentes independientes, o por lo menos otras fuentes orientales, una fuente nos hizo notar esto, bien voy a decirlo de esta manera. Taiwán no felicitó al régimen por su victoria. Cierto. Y ese es un detalle interesante probablemente a sumar. A lo mejor suma un poquito, tenemos que ver hasta dónde eso pudo haber pesado. Creo que este tipo de decisiones se cocinan muy lentamente, así que tal vez esto es algo que venía desde antes del 7 de noviembre, pero igual, también es cierto que Chino hubiera aceptado encantada, que Nicaragua le dijera, mira, quiero regresar a tu brazo, vengase para acá. Así es que. Y con lo del BESI, pues me encanta ese eufemismo diplomático que usaste, que fue precisamente pues el que da fórmula que utilizaron los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica para decir que no viajaban a Managua porque el edificio no estaba listo. Esa es una forma muy cómoda de lavarse la cara y de lavarse el régimen para tratar de minimizar pues la corroncha. Pero porque había otras formas de resolverlo, pues simplemente acondicionar el primer piso y que nadie pase del primer piso y después de eso terminar de acondicionarlo. Lo que creo ahora que va a pasar, bueno, por lo pronto, lo voy a decir de esta manera, por lo pronto ya no veo a Nicaragua obteniendo de forma incondicional el voto taiwanés. Correcto. O sea, sí afectaría para futuros préstamos que tal vez Taiwán va a decir votamos en contra o... Sí, sí, seguramente pues no van a estar muy contentos cuando Nicaragua vaya a pedirle una firma, ¿verdad? Entonces creo que sí. Y lo otro que hay que ver es hasta dónde China se va a comprometer para sacar adelante algunos de esos proyectos. Y hay que decir dos cosas acerca de los chinos. Tienen el músculo financiero, ingenieril y tecnológico. Lo tienen, si quieren hacer algún proyecto, por muy grande que sea. Pero lo otro es que los chinos no se meten a locuritas. Ellos van a financiarte algo si ven que es negocio. Si pueden sacar dinero de eso, contá con su dinero. Si esto va a ser una de tantas locuritas como la que hemos visto, ahí tengo la lista esperando que me respigas de los megaproyectos, de los sueños de opio. Si ven que es una locurita, ellos no se meten en esas cosas. Entonces vamos a ver cuáles de esos proyectos o nuevos, nuevas cosas. Pues de hecho supongo que le podríamos pedir a la audiencia ahora que empiece a proponer cuáles megasueños se pudieran comenzar a presentarles a los chinos para ver cuál de ellos nos quieren financiar. Elmer, ¿qué dice en las redes sociales? Hay algunos memes sobre esta decisión del régimen. Una decisión que pensaba ayer yo. Pues al final da un poco de vergüenza que en realidad no tengan ningún tipo de escrúpulos para abandonar a un aliado que se había mantenido fiel a pesar de todas las críticas, ¿no? Y estaba pensando, son completamente inconsistentes en su política, en su estrategia diplomática, en el sentido de que no está basada, digamos, en que, bueno, nosotros apoyamos Taiwán porque es un pueblo que tiene derecho a aspirar, a ser soberano, etcétera, que, digamos, estaría como en línea con ese discurso que tiene el régimen, pero no, creo que en realidad a lo mejor sí son consistentes en una cosa y es que, pues, velan por sus intereses y por su sobrevivencia. Eso es el único punto en el que se han mantenido, pues, digamos, como muy coherentes en su accionar. ¿Pero qué dice la gente? Lo que la gente está diciendo en las redes sociales es que más le pague el diablo a quien bien le sirve. Y, pues, como toda relación diplomática, yo creo, pues, es una relación de conveniencia. Y para, pues, para tratar de dar lectura a lo que ha pasado, yo creo que han pasado muchas cosas en este contexto para entender la decisión de Nicaragua de romper relaciones con Taiwán. Por un lado, bueno, Iván lo mencionaba, Taiwán no felicitó oficialmente al régimen de Ortega. Taiwán se encontraba en una encrucijada, pues, porque tiene buenas relaciones con Estados Unidos y probablemente sea el país más importante con el que tiene relaciones. Y, por otro lado, también mantenía buenas relaciones con el régimen de Ortega. Hace poco, hasta hace un mes, en la segunda semana de noviembre, también condecoraron al embajador que estaba saliendo de su misión diplomática. Así que no sabemos con qué visión o con qué perspectiva también venía el otro embajador. No sabemos qué relaciones o qué tipo de relaciones tendrían también con ellos. Y, bueno, ahora se está desenlazando de esta manera. Pero es una cosa que probablemente ya lo venían manejando así. Ya estaba planificado Laureano, Iván Acosta. Y, bueno, los hermanos Ortega e Iván Acosta estaban en Rusia. Probablemente ya tenían la gira programada. Pasan por Moscú. Luego ya viajaban a China para tratar de consumar esta decisión política que probablemente afectará un poco los proyectos sociales y las donaciones. Pues que ya Taiwán venía apoyando al régimen de Ortega, a las alcaldías en el interior del país. Pero, bueno, son de esas decisiones que probablemente Ortega cree que molestará cada vez más a Estados Unidos. Porque así lo está haciendo. Por un lado, el acercamiento con Moscú en Rusia. Por otro lado, tratando de propiciar también probablemente una crisis o una ola migratoria en la frontera sur de Estados Unidos con esta decisión de dar libre visado para los cubanos. Y, bueno, ahora con el acercamiento con China. Estados Unidos, por su parte, sigue tomando medidas, sanciones para funcionarios del régimen. Y esta semana anunció nuevas sanciones contra Néstor Moncalao, este asesor presidencial, que ahora lo acusan, además, de fraude aduanero. ¿Cómo es eso, Iván? ¿Qué es lo que se sabe sobre lo que dice el Departamento de Estado, de las razones por las cuales le vuelven a sancionar junto con su familia? Ya antes había sido sancionado junto con la vicepresidenta Rosario Murillo por las violaciones de derechos humanos que empezaron a ocurrir a partir de abril de 2018 cuando el gobierno intentaba sufocar las protestas ciudadanas. ¿Qué es lo que dice el Departamento de Estado sobre esta nueva sanción contra Néstor Moncalao? Ok. Bueno, básicamente lo que estabas diciendo, hablan de un fraude aduanero y es un, créeme que eso es un paquete enorme. Nosotros ya lo hemos reportado en el pasado y hemos encontrado unas cantidades de pérdida de dinero para el fisco nicaragüense, pero inmensas. En 2012, cuando lo trabajamos por primera vez, se hablaban de un desfalco aduanero de hasta mil millones de córdobas en esa época, con una economía más pequeña que la actual. Es de esperarse que en este momento eso debe haberse multiplicado. Aún habría que hacer mucho trabajo para poder determinar o cuantificar por qué cantidad de veces eso se haya multiplicado. La sanción en este caso, a algunas personas les llamó la atención que en la sanción se mencionara también el nombre de la esposa y que hablaran además de eso, de sus hijos. Algunos de los sancionados mencionan los nombres de los hijos, en otros no. No los mencionan cuando son menores de edad. Pero en realidad eso no es nuevo. Lo nuevo es que mencionan los nombres. Pero la sanción a los cónyuges y a los hijos e hijas dependientes de ellos siempre ha estado. Lo que pasa es que simplemente hasta ahora no habían mencionado los nombres de estas personas. Pero la sanción los incluía porque es una forma muy fácil de evadir la sanción. Paso mi cuenta a tu nombre y seguimos disfrutando de todo. Entonces siempre los ha incluido y la diferencia es que esta vez lo hicieron público. Sí. Elmer, esta semana de manera expedita se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para votar un proyecto de resolución sobre Nicaragua. ¿Cómo fue esa votación y qué se puede esperar de lo que se dejó ahí planteado? 25 países miembros de la OEA precisamente votaron una resolución en la que demandan la liberación de los presos políticos por una parte y exhortan a Ortega a que acepte una comisión de, una misión de alto nivel que sería asignado, pues designada en este caso por el Consejo Permanente de la OEA para tratar de propiciar una negociación con Ortega. Pues con eso viene la solicitud, la demanda de reformas electorales, de convocar a nuevas elecciones, de revertir las leyes punitivas que Ortega ha legislado desde finales de 2020 para tratar de eliminar la competencia política y encarcelar a los opositores. La votación fue similar a la del 12 de noviembre en la que desconocieron los resultados de las votaciones de Nicaragua con la excepción de que esta vez Argentina, que antes había votado a favor, esta vez se abstuvo y Dominica, que antes se abstuvo, esta vez votó a favor de la resolución. Hubo ocho abstenciones y un voto en contra, que precisamente fue el voto de Nicaragua. Y lo que va a pasar es que probablemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene como plazo el 17 de diciembre, la próxima semana, para entregar un informe donde informe precisamente al Consejo Permanente de la OEA cuál fue la respuesta de Ortega a esta resolución o a esta solicitud de la OEA. Probablemente lo que vamos a ver es que habrá otra sesión de la OEA donde dirán que Ortega desatiende lo que están solicitando y luego de eso veremos qué pasa, porque la OEA está tratando de agotar todas las herramientas diplomáticas que estén a su alcance. Sin embargo, sabemos que Ortega no ha estado anuente a dialogar con nadie, tampoco ni con la OEA, ni con ningún tipo otro, ni con ningún otro gobierno, incluso Argentina y México, que se ofrecieron en algún momento para tratar de mediar y dar solución a la crisis política. Así que probablemente a la OEA lo único que le quede sea la suspensión de Nicaragua, de la OEA, si va a pasar o no va a pasar, si están los votos suficientes para que eso pase. Ese es el debate. Y la semana pasada precisamente hablábamos de este tema. A la OEA solamente le queda eso como última medida, pero después de eso no puede hacer nada más. Y Ortega lo que está demostrando es que está buscando cómo aislarse de la OEA. Tiene dos años para salirse de la OEA luego que denunció la carta de la OEA, pero mientras tanto tiene que cumplir con los compromisos que suscribió cuando lo suscribió. Es que decía que el novio ha querido buscar una solución a esta crisis, pero es que el problema es que en su mente fantasiosa no hay ninguna crisis. En su mente él ya logró doblegar el intento fallido del golpe de Estado, que hasta sigla tiene, lo maneja hasta con una sigla. Así que desde su perspectiva no hay problema. Y más ahora que está terminando de amarrarse, de entregarse a estos otros dos socios poderosos, recordemos que hoy no es un mundo bipolar, sino tripolar, y por lo menos él está garantizando esa amistad eterna entre el pueblo chino, ruso y nicaragüense. Y desde su perspectiva ahora está feliz. Pues no solo eso, tiene con qué presionar a Estados Unidos. Casi casi piensa de que Estados Unidos es que va a acercarse a pedirle cacao, pues a que negocien con él. Así funciona su mente. Sí, estábamos hablando justamente después de la sesión en la que se aprobó la resolución con el politólogo Alberto Cortés Ramos. Y bueno, igual, o sea, realmente muy escéptico de que Ortega fuese a aceptar esa misión de buenos oficios. Y realmente, como dice Elmer, las acciones de la OEA son una manera de decir nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Y realmente, pues, vemos que se encuentran como, que se pegan contra pared, pues, en el caso del régimen, que realmente no tiene ninguna intención de dialogar, mucho menos con la OEA, que ya denuncian como un instrumento del imperialismo y del injerencismo. La semana pasada yo citaba lo que dijo José Miguel Insulza en la entrevista, y es que la OEA será lo que los países miembros quieren que sea. Y precisamente los países latinoamericanos están pasando cada uno por sus crisis. En Perú hay una crisis en el ejecutivo, vienen en este 2022 elecciones en Brasil. México, por un lado, continúa invocando el principio de no intervención. Argentina, por otro lado, tiene una posición crítica contra el magro, y eso limita un poco el consenso de lo que puede haber sobre Nicaragua. Pero también Alberto Cortés, en la entrevista que te dio en el programa esta noche, decía que estas ocho abstenciones, en el caso de Bolivia, por ejemplo, no son interpretables como apoyo al régimen. Bolivia incluso exhortó a Ortega, aunque no suscribió la resolución, no votó a favor, exhortó a Ortega de que aceptara esta misión de alto nivel. O sea que están conscientes de que existe una crisis, pero por las relaciones históricas, al menos que han tenido en los últimos años, y por las inclinaciones de su gobierno, procuran mantener algún tipo de relación, aunque no sea una buena o la mejor relación posible. Pero sí, Ortega está totalmente aislado en América Latina y se tiene que ir al otro lado del Atlántico a buscar legitimidad en este caso. Sí, algo que también decía Cortés es que ahora lo que viene es Ortega intentando o pretendiendo convocar a diálogos internos, que eso también fue lo que había anunciado desde enero de este año, que iba a ocurrir después de la elección. Y bueno, un poco como en esa línea que menciona Iván, de decir aquí todo está normal, nosotros ya decimos una reconfiguración, recalibración de nuestra estrategia geopolítica o diplomática, y por dentro vamos a dialogar con quién no sabemos. Obviamente que es sumamente difícil creer que el régimen estaría interesado en un diálogo de verdad, y lo que busca más bien es únicamente crear una especie de pantomima de diálogos como ocurrió con la votación del 7 de noviembre. Y hablando de esa recalibración de la estrategia geopolítica y esos viajes hacia el otro lado del charco, en Rusia estuvieron casualmente, antes de estar en China, la comitiva que está encabezada por los dos hijos de la pareja presidencial, Rafael y Laureano, y por el ministro de Hacienda Iván Acosta. Y eso lo hizo él justamente en los días en que se estaba llevando a cabo, se está llevando a cabo la cumbre de la democracia que hizo Biden. Sí, mira, si Ortega pudiera, se llevaría el país a limitar con Rusia y con Corea del Norte. Y eso es lo que está haciendo, al menos diplomáticamente. Mientras Estados Unidos excluyó no solamente a Nicaragua, a otros países también de Centroamérica como El Salvador, Honduras, Guatemala, no recuerdo, creo que también... Bien, Guatemala, todo el C4. ...los excluyeron de esta cumbre de la democracia. Precisamente Ortega está tratando de reforzar estos lazos con Rusia y ahora con China. Ya estuvimos aprendiendo a hablar mandarín y, bueno, y fortaleciendo al ruso también. Sí, y bueno... Sí, sí, sí. Es también preocupante cómo al final el régimen se termina aliando con otros estados y con otros gobiernos que desprecian absolutamente los derechos humanos, la democracia, ¿no? Y las libertades civiles son todos seriamente cuestionados por una serie de abusos similares. Es algo que también se habla mucho hoy día y cuando se piensa y repiensa las estrategias de cómo se puede garantizar que existan democracias y cómo se deben abordar los casos como los de Nicaragua, es que terminan viendo un patrón del otro lado, de los regímenes que son autoritarios y que desprecian las libertades, la justicia, democracia, derechos humanos. Y justamente de esa gira surgió una nueva promesa. Si algo podemos decir es que Laureano Ortega se dedica a cosechar promesas. Y en este caso estaba viendo en uno de los sitios de propaganda oficialista el titular «Rusos construirán planta de energía nuclear en el país». La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia y la Cancillería de Nicaragua rubricaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el uso de energía nuclear con fines pacíficos. Entonces, pues a mí me causaba un poco de gracia que la gente en Twitter decía que esto se sumaba a una larga lista de proyectos que han prometido que se realizarían. Y yo sé que Iván tiene ese listado para que nos lo comparta y refrescar un poco todas esas promesas que lamentablemente no se han concretado. ¿Lo querés en orden cronológico o por monto? En cronológico estaría bueno. Bueno, puedo mencionarte los primeros. En realidad, algunos de ellos, yo estuve ahí presente, no solamente que lo escuché en una transmisión o lo leí después en alguna parte. Yo estuve presente cuando Hugo Chávez en la ceremonia del 11 de enero del 2007, después de que en el Teatro Nacional firman el Acuerdo del Alba, entonces se salen a los patios del Centro de Convenciones en Los Palmes, donde tenían montada una feria. Recuerdo, por ejemplo, que iban a construir una fábrica de tractores. Y recuerdo fácilmente el nombre de los tractores, porque era una combinación de los nombres Venezuela-Irán, porque incorporaba tecnología de esos dos países famosos constructores de maquinaria agrícola. Los tractores se iban a llamar Ben-Irán. Venezuela-Irán-Ben-Irán. También hablaron en ese momento y luego después, ¿verdad? Con todas aquellas ilusiones que se hicieron de todo lo que iban a hacer con el dinero del Alba y que no lo hicieron, a pesar que el dinero sí lo tuvieron y la libertad para hacerlo, pero no lo hicieron. Iban a construir una fábrica de fertilizantes, una fábrica de sarcos, iban a hacer fábricas de explosivos, eso como parte del Gran Canal. Iban a hacer, antes de todas estas cosas, iban a revivir un viejo proyecto de los años 60 o 70, en donde planeaban utilizar la agua del Gran Lago para irrigar el centro del país y volver a la época en la que fuimos el granero de Centroamérica. Hubo muchas razones a favor y en contra, el final quedó, probablemente quedó escrito en alguna parte. También, cuando estaba haciendo la lista ahorita, encontré que alguna parte es catalogado, y en realidad lo es, como un megaproyecto, la construcción de las 50.000 casas, Luis Maro Martínez. O sea, un proyecto de 50.000 casas es una cosa enorme. Piensen, por ejemplo, que después del terremoto de los 72, se construyeron las Américas 1, 2, 3 y 4. En total, ahí hay unas 10.000 casas, probablemente, entre las cuatro Américas. Este proyecto pretendía quintuplicar la cantidad de eso. Desde luego, habría que ver cuántos centenares construyeron. Pero eso se incluye, entonces, en la lista de los megaproyectos. Y luego, los otros, los que sí son más grandes. Voy, ahora aquí sí te lo puedo hacer por montos. El más pequeño de todos ellos, que tenía un costo inicial de 300 millones de dólares, y luego se incluyó 346. Supongo que por coimas e impuestos. Por el satélite chino. Que supongo que vamos, habría que preguntar, ¿verdad? Que si le falta alguna pieza, algún tornillo, algo para terminar de armarlo. Porque nunca supimos qué pasó con el satélite chino. Luego, estaba valorado en 500 millones de dólares, un puerto de aguas profundas en Monkey Point. De acuerdo. El señor Hugo Chávez y preguntó, ¿por qué ese lugar tenía un nombre en inglés? De acuerdo. Deberían explicarle un poquito, antes, algo de historia local, antes de hacer ese tipo de comentarios. Y este puerto de aguas profundas en Monkey Point, era solamente uno de tres puertos, que Almaní se tenía previsto construir. Bueno, ahí está el puerto de Salvador Allende, tal vez hay que restarle eso a su lista. Luego, siguiendo por monto, otro de los proyectos, que es cierto, venía desde hace tiempo, pero se revivió en estos tiempos, fue la construcción de la central hidroeléctrica Tumarín. Inicialmente se hablaba de una inversión de 800 millones de dólares, llegó hasta 1.100 millones, cuando finalmente se detuvo en 2016 por una combinación de factores, de factores locales y además de esos, de escándalos que estaban ocurriendo en Brasil con el lavallato, con aquel escándalo del lavallato. El que sigue empezaba como en 4.500 millones de dólares y al final, cuando se mencionó por última vez, ya estaba en los 6.620 millones. Y quiero ver si alguno de los aquí presentes lo identifica a partir de esos montos. ¿La refinería? La refinería. La refinería iba a costar 4.500 millones de dólares, iba a refinar 150.000 barriles diarios para tener capacidad para proveer a Centroamérica y al final de cuentas, se gastaron, ¿cuánto? Hubo un año que gastaron como 30 y pico millones de dólares en pavimentar un camino, en construir los tanques de almacenamiento, etc. No más. El supremo sueño de Bolívar sigue durmiendo. Y finalmente, la más grande de todas es el canal interoceánico, 40.000 millones de dólares. Si ustedes hicieran el ejercicio de imaginarse cuánto dinero es eso, en las películas te ponen un maletín y si te da un millón de dólares en ese maletín, después les digo cuánto alcanza un maletín. Ese proyecto subió a 50.000 millones de dólares, nunca se dijo por qué. Y le voy a compartir solamente un dato que me hacía anotar. Una persona que ahora es uno de los presos políticos y por eso no menciono su nombre. No voy a hacerle que le añadan alguna dificultad más a ese pobre hombre. Pero me decía, un préstamo de 50.000 millones de dólares a un interés del 8%, que es razonable en estas cosas internacionales, te genera un pago de interés anual de 4.000 millones. Esos 4.000 millones vas a tener que pagarlos durante el año 1, el 2, el 3 y el 4, donde el canal va a estar apenas en construcción y vos no le vas a estar en cuenta de ganancias. Y antes de tener ganancias, esa cosa iba a deber los 50.000 millones de préstamo inicial más 16.000 millones de intereses. Por lo menos, por ahí no tenía sentido. Tal vez de alguna u otra forma, pero por ahí no parece que fuera posible. Así es que ahora, pues... Ahora vamos a ver si de repente nos vamos a ir pareciendo más a Springfield de los Simpsons con una planta nuclear en Nicaragua. ¿Quién sería el señor Springfield? ¿Quién sería el señor Burst? Venga, nos parecemos en varias cosas como de... de ridiculezo, de exageración, pero bueno. Ya a ver, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre la encuesta de la POP. Sinceramente, a mí me sorprende un poco este resultado que dice que la ciudadanía nicaragüense encuestada prioriza el tema de libertades y de democracia sobre economía. Eso usualmente uno no lo creería así. Este cambio se explica, digamos, en un país que vive tres, casi cuatro años de represión, donde no te importa tener... donde no tienes estabilidad económica, básicamente, pero tampoco tienes libertades civiles ni confianza en un sistema electoral. Entonces los nicaragüenses estarían dispuestos a perder un poco de las garantías económicas que tienen actuales, que son malas, para recuperar las libertades civiles y la confianza en el sistema electoral. Es decir, la gente quiere salir de un estado totalitario porque saben que de nada te sirve tener dinero si no hay en este país estabilidad, no hay inversión, no hay posibilidad de salir adelante. Y eso lo dicen también las encuestas. Entonces, comparativamente con la región Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, la mayoría de los consultados dijo preferir garantías económicas por encima de una democracia sana. Digamos, la mayoría de estos países tienen relativamente mayor estabilidad democrática. Era la situación de Nicaragua antes del 2018. La gente prefería siempre las garantías económicas por encima de la democracia sana. Sí, un poco de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, a lo mejor. Por ejemplo, aquí en Costa Rica a mí me sorprende escuchar a personas sobre todo muy críticas del gobierno que ha tenido que tomar medidas restrictivas con la pandemia o tomar ciertas medidas económicas y entonces hablan de una dictadura que en realidad pues es bastante lejano de la realidad, ¿verdad? Hablar de dictadura en Costa Rica o el caso de El Salvador, ¿no? Que también vemos que el presidente Nayib Bukele tiene tanta aprobación de la ciudadanía que lo que te dicen es un poco como excusarlo, ¿no? Como, ok, estás cometiendo esta serie de atropellos en contra de los balances, del balance de poder, pero eso lo tiene que hacer para poder limpiar y entonces pues vamos a dejar, vamos a hacer de la vista gorda esto y vamos a esperar que nos entreguen resultados tal vez en el orden de lo económico, etcétera. Sí, el caso de El Salvador es bastante particular porque los salvadoreños, digamos, con Bukele están en plena luna de miel todavía, están encantados y yo diría hasta embobados con el actor de Bukele y Bukele pues es bastante dictatorial en potencia. Llama la atención además que Bukele en su afán de criticar, digamos, a Estados Unidos, por ejemplo, esta semana replicó propaganda del régimen cuando también al régimen lo critica, es decir, es una posición bastante dual la de Bukele y entonces eso es lo que pasa con Nicaragua pues la gente quiere de qué te sirve tener libertad economía si no tienes libertad no puedes salir a la calle no puedes hablar no puedes criticar y pues la gente valora la democracia que es un concepto bastante abstracto digamos en la mayoría de países pero cuando vivís bajo un régimen dictatorial y un estado policial pues entendés que la importancia de la democracia. Claro y además tal vez conecta mucho porque después de tanto tiempo entendés que esas condiciones políticas que tiene el país tampoco están propiciando ningún tipo de crecimiento económico entonces o sea en el caso nicaragüense puede decir que ni tenés uno ni lo otro. Finalmente Ortega apareció alguien no extrañó 29 días de ausencia apareció para la purísima. La purísima es una tradición nicaragüense y familiar porque pues básicamente no necesitas salir a la calle para amontonarse de gente como salía antes que salía a la avenida Bolívar donde repartían juguetes en algún momento un par de años que hicieron eso pues parece que ahora no tienen fondos y tampoco ganas de salir y miedo al COVID pues obviamente miedo al COVID o aparente miedo al COVID y entonces sale pues se queda en su casa con sus nietos que son se cuentan por más de más de 20 parece llamó la atención digamos que salió es la primera vez que sale no habló esta vez obviamente son solo imágenes de recursos que ya en años anteriores las han sacado también para mostrar a un Ortega familiar a un Ortega cristiano cuando también critica a los obispos pues es otra actitud un poco rara contradictoria del régimen la última vez que salió fue el 8 de noviembre pues cuando salió a celebrar su supuesta victoria y con un lenguaje incendiario su sorpresiva victoria debemos decir llamando hijos de perras del imperialismo a los opositores detenidos me es curioso que en las en las discusiones en los intercambios en redes sociales lo que más llama la atención son aspectos o detalles muy puntuales de las fotografías o de las imágenes o sea como por ejemplo si eso la cuantiosa familia que compone pues todos los hijos todos los nietos y nietas de Ortega Murillo y además la vestimenta ¿no? o sea que tal vez no tiene mucho que ver pero que a la gente le pone mucha atención sobre todo por las similitudes con el el suéter o la sudadera que usa Ortega y que se parece mucho a las que usaba Fidel Castro en sus últimos años de vida y no solamente él igual vi hasta hilos de Twitter en donde aparecía una serie de fotografías de otros personajes no muy agradables que también usaban sudaderas similares de Adidas yo me pregunto que si eso afectará a la marca de alguna manera parece que es una marca que que prefieren gente digamos poco usual pues como como Fidel Castro y ahora Ortega y Hugo Chávez también también vi fotos de Hugo Chávez usando habría que invitar la próxima vez a un experto en mercadeo para que nos diga si esto es bueno o malo para las marcas y aquí también se cumple que hablen que bien o mal pero que hablen no sé si también sirva para estos casos a mí me llama la atención que hay gente que decía pues una marca del imperio una marca aquí pero la verdad que es una marca que te puedes encontrar en cualquier lado e incluso en las pacas pues muchas nicaragüenses usan ropa díaz pues no es una marca no están dando a entender que ellos la compraron ahí ¿verdad? o sí no es una marca elitista pero si llama la atención pues de que Ortega no ha aparecido públicamente digamos con un discurso después de después de de ese discurso del 8 de de noviembre pero sí ahora que mencionaban digamos estas giras de los hijos de Ortega en Rusia y ahora en China pues hay que recordar que en abril de este año en Confidencial publicamos también un análisis de la campaña electoral de Ortega porque ellos publicaron una síntesis de su plan de lucha contra la pobreza y sus logros históricos desde 2007 a 2020 incluyendo los planes a 2021 y 2026 pues parte de su campaña electoral y entre los proyectos que ellos prometían estaba otra vez la costanera una vez más 27 hospitales y el perfil del ferrocarril metropolitano es decir Ortega vendió humo y ahora pues supongo que anda buscando plata previendo la pérdida de financiamiento sí y bueno por supuesto lo importante no es lo que vestía sino también un poco el mensaje este es el presidente que aparece en una actividad recreativa religiosa en familia cuando están pasando cosas sumamente importantes y hay una serie de demandas de la ciudadanía y simplemente ignora toda esa situación ignora lo que está pasando con la OEA manda a sus hijos a que hagan sus acuerdos con Rusia o con China y él está pues en su casa en su ciudadera de Adidas y pues eso habla mucho del estilo de gobierno que está llevando a cabo el presidente Ortega pues realmente pues muy preocupante porque si son como realidades alternas como decía Iván lo mejor mucho de vender esta normalidad que existe o que quieren aparentar dentro del círculo cuando en realidad pues tenés un país en una situación pues bastante crítica en cuanto a derechos humanos democracia hay presos políticos en el país y hay una serie de demandas también que tienen que ver con la vida con la economía de las familias nicaragüenses que en muchos casos están tomando medidas drásticas como salir del país pero bueno hasta aquí con la tertulia creo que nos extendimos les agradezco mucho a Yader, Iván, Elmer por habernos acompañado y por supuesto a ustedes también que están escuchándonos y viéndonos a través de nuestras redes sociales y nos vemos el domingo estará con nosotros Carlos Fernando Chamorro en el programa esta semana y recuerden que dentro de una hora va a estar en la charla con Pedro Molina la conversación moderada por Juan Carlos Ampie acerca de la caricatura como una herramienta de la memoria colectiva y la justicia social y sobre el lanzamiento de este ebook para que también ustedes lo puedan adquirir gracias muchachos ¿dónde? decirle a la gente dónde puede encontrar el enlace para entrar a a esta el enlace lo pueden encontrar en la nota que está en confidencial es una nota que se llama los rostros de las víctimas de la represión en un nuevo ebook de PX Molina y si no se pueden conectar por Zoom de todas maneras pueden a la 11 poner el Facebook Live o en el canal de YouTube Confidencial Nika y ahí va a estar también en vivo la conversación ok entonces en chino y en ruso es pasiva gracias Iván gracias también vamos a ir poniendo en nuestro sitio web el tipo de cambio del yen y del rublo con respecto al Córdoba para que vayamos acostumbrándonos a la idea ok nos vemos gracias